Por la ropa que te pones Y al mirar que estás muy joven Me das celos y me pones a pensar Al saber que estoy muy viejo Y me vas a cambiar por otro Otro menso pa' que agarre mi lugar Hace tiempos que te quiero decir algo Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más echa de carga al burro pardo ¡Burro pardo! No sé dónde has agarrado Que parezco burro pardo Te equivocas al echarme así pa'l real La verdad quiero que sepas Que la edad no es la que cuenta Yo he de estirar tu carreta y muchas más Hace tiempos que te quiero decir algo Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más echa de carga al burro pardo No sé dónde has agarrado Me parezco burro pardo Me parezco burro pardo Te equivocas al echarme así pa'l real La verdad La verdad quiero que sepas que la edad no es la que cuenta Yo he de estirar tu carreta y muchas más Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más echa de carga al burro pardo ¡Qué sabor! Hace tiempos que te quiero decir algo Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo Este burro viejo nunca se ha rajado Uno más echa de carga al burro pardo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.